¿Qué tal? En este tutorial les enseñaré a hacer una hélice con aspas planas. Para esto lo primero que necesitamos es abrir un croquis. Seleccionamos un plano y dibujamos en él dos círculos, uno para el eje de la hélice y otro para el cuerpo. A uno le damos un valor de diámetro de 2 pulgadas y al otro de 5 pulgadas. Una vez hecho esto, extruimos a un valor de 4 pulgadas. El paso que sigue es crear una hélice. Seleccionamos una cara y dibujamos en ella un círculo, con radio igual al que queremos que tenga la hélice. Salimos de croquis y aparece este cuadro, junto con una vista previa de la hélice. En definido por, seleccionamos altura y número de revoluciones. Lo alto será el espesor que le dimos al cuerpo de la hélice, de 4 pulgadas. Y la revolución será un octavo de vuelta para la hélice. Damos palomita. Y lo siguiente es crear un croquis en esta cara. Dibujaremos en ella un trapecio. Con dos puntos coincidentes con la circunferencia del cuerpo. Ahora agregamos relación con estas dos líneas de paralelo. Acotamos las bases del trapecio. Esta base será de 1 cuarto de pulgada. Y esta otra de media pulgada. Agregamos ahora una línea constructiva. Desde el centro de esta línea, hasta el centro de esta otra. Acotamos la línea constructiva. A un valor de 5 pulgadas. Ahora lo que sigue es hacer coincidente este croquis con la hélice. Seleccionamos este punto. Y la hélice. Y agregamos relación de coincidente. Cercioramos que se ha agregado la relación. Y terminamos de definir el croquis. Seleccionando esta línea constructiva. Y el centro. Y agregando una relación de coincidente. Ahora salimos del croquis. Y vamos a saliente base barrido. Donde escogemos el croquis que acabamos de realizar como perfil. Y como trayecto la hélice. Aparece la vista previa de la aspa de la hélice. Y damos palomita. Ahí tenemos una aspa. Lo que sigue es crearla al demás. Para eso creamos una matriz circular. Seleccionamos el parámetro circular. Y por default se selecciona la última operación que realizamos. Agregamos una repetición de 8. Y palomita. Y ya hemos terminado con la hélice. Es una hélice de 8 aspas. Damos guardar. Y finalizamos. Como se pudieron dar cuenta. Esta es una forma muy sencilla y rápida. De realizar hélice de aspas planas. Espero les haya gustado el tutorial. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.